hola hola qué tal chavos bienvenidos a una sesión espirituista más el día de ahora voy a transmitir algún bueno para no ser tan tedioso el vídeo porque quiero saludar también a la gente que nos ve desde las distintas partes gracias a la tecnología gracias a los chavos desde méxico que nos envían su mensaje en la comunidad de la royal y gracias chavos la comunidad de clases clan gracias a los fans de la cultura anime y vibra positiva brother y pues nada mi gente antes que se me olvide quiero felicitar a toda la comunidad americana puede estar celebrando hoy este día el mes de la acción de gracias se pronuncia thanksgiving no estamos tan mal bueno mi gente hoy les traigo pues una batallita por ahí perdón que me haya tomado el atrevimiento de saludar de todo pero recuerden que el público siempre aldo popo y saludos gracias por estarnos viendo en twitch déjenme ver déjenme ver quiero ver voy a hacer una batalla con mi cuenta ismael skip y spy el saludo viejo gracias por estar ahí dándonos tus vibras positivas vamos a hacer una batalla doble doble para que se ponga más cañona déjenme ver cómo lo hacemos por acá vamos a ver a ver dijo el choque y nunca vio pues vamos a ver dice que se ponga la música porque no se apuntó no se apuntó no se apuntó no se apuntó ok vamos a darle con todo la vibra positiva y viene con esos tuendecitos a nivel 11 evidente siempre siempre recuerden tener una vibra positiva porque nunca hay que darse por vencido la vibra positiva y el dolor y saludos a afran el loco del quito tierra blanca y gracias a ver cómo lo hacemos a ver si lo hacemos bien ay si lo vamos perdiendo mi gente esa bruja con ese pepón nos están haciendo pedazos ya estuvo perdimos mi gente perdimos son unos mantros y mi gente siempre vibra positiva recuerden tomale esa combinación vamos a ver que he picado mi gente que he picado por eso quiero voy a romper mi palabra y voy a transmitir otra batallita porque no es justo que me tenso papeando tan rápido hombre es que ya estamos oxidados vamos a ver si hay algún chamaco del plan que esté unido no 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 están acabamos de estar batallando hicimos las batallas en algunos paris ahí con ellos vamos gracias a tallo y gracias por de que no saber a dos lleve no en que no es más complicado pero de pero saludos gracias por estar ahí con sus vibras positivas y cuando sienta mucha presión psicológica y emocional en su cabeza es bueno darse un rey se lo dice alguien que seguido se estresa seguido porque le dicen que fue y por eso se estresa a ardilla 33 gracias de la comunidad clarroyal gracias por estar ahí tu servilleta te agradece que estés ahí apoyando a verduro 45 a Ignacio Teodoro no puede ser Ignacito dejen de estar peleando hombre en los chats señores los chats no son para pelear afuente textos no se acudir y ahí voy 跟我 que no hicieron que no hicieron fue culpa mía bueno vamos ganando viene del desquite afún 005 y en de la versión salvadoreña creo yo de 007 la gente y vamos a ganar por lo menos esta la vamos a ganar no sé señor gracias mi gente por toda la vibra positiva que ustedes nos dan de verdad se los agradecemos y ganamos esa bola de juego me quitó el gane yo estaba preparando mi bolita de fuego pero bueno caballerosamente el first play de la FIFA vamos a ver gracias viejo por estar siempre sintonizando el canal Twitch y las distintas comunidades mi gente siempre vive las positivas pues ganamos ganamos no estuvo tan mal que dicen nos echamos una tercera yo creo que si vamos porque no pues la tercera a ver si nos dan mi gente siempre recuerden aunque sea cristiano no seas cristiano seas lo que seas te tienes que ver que en la vida tú vales así que date tu valor date querer pero también apréciate a ti mismo y adelante mi gente nunca deje que la gente marque el rumbo de tu vida es algo que mi mamá me lo dice a diario y me había costado tanto pero tanto aprenderlo y hoy ya lo estoy aprendiendo super saiyajin que tal super saiyajin gracias a freddy gamer gracias gracias freddy vamos a ver a jeremías el racra que gracias viejo gracias por todo super saiyajin gracias deje deje de estarse tratando no se hagan así bueno mi gente siempre como le digo vibra positiva a darle con todo a darle ánimo a darle siempre esa calidad de vida a los seres que están a tu lado y no dejes de soñar estamos ganando estamos ganando digo yo pues a saber alí ey vamos a ver nos están apaleando por lo que pueden ver mi gente nos están apaleando comenzamos bien pero ahorita no hayamos ni para donde colocarlos ey mi gente siempre recuerden vibra positiva uy ese barrilito que lo hacemos que lo hacemos ay hoy si hoy si hoy si la sacaron la sacaron no buena bombardero buena tu eres mi héroe mi ídolo vamos a ponerlos serios ahora gente ya no vamos a estar jugando hoy si a sacarla vamos a sacarla no va a estar trito no ahí si no que doble con todo aquí vamos hoy si ya vamos a ponerlos serios medio grosero pero serio no se preocupen la vamos a sacar estima no es estima lo está crío no es no es estima no es estima no es estima no es duro no es ya no es nos la sacamos y ganamos bueno mi gente, eso ha sido toda la batalla de Claro ya, tres batallas dos ganadas, una bien sopapeada, oh vienen los saludos, ya les dije bueno mi gente, me siento contento porque todos los que están allá en el extranjero, hoy este día están compartiendo con los hermanos americanos el día de acción de gracias, y por todo eso hay que darle bendiciones a Dios siempre tienes que darle bendiciones a Dios, al creador de todo así que mi gente vibra positiva, ya saben aquí está el clan, pueden buscarlo a su servilleta también la pueden buscar, ahí la aparece, y gracias muy bien, bonito saber que la gente está interesada en lo que tú publicas hemos pasado una barrera y todo aquel que quiera comenzar publicar, publique, recuerda siempre va a haber aquel fatal egoísta, ego, edocéntrico que quiere solamente él brillar, así que no dejes que nadie, nadie te diga qué hacer si, si son tus sueños, son tus ideales pues hazlo, así que adelante hey, saludos a Sensei Mena1521 a mi amigo Stanley saludos a mi mami hey mami saludos que usted bendiga vieja viejita, te quiero mucho a mi hermano a Brian 503 y pues nada ahí estamos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.